¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Cuántos de ustedes tienen ascendencia de algún otro país? ¿Y cuántos de los que dijeron yo están familiarizados con la cultura de ese país? Pues en el medio del espectáculo hay una familia que siempre ha dejado clara su herencia y lo orgullosos que se sienten de ella. ¡Desde luego estoy hablando de ninguna otra que de las Kardashian! Si son fans del programa, seguramente saben de sobra que tienen ascendencia armenia por parte de su padre. Y es que sobre todo Kim ha mostrado su pasión por esa cultura y ha querido compartir su viaje por el redescubrimiento de sus raíces en estos últimos años. Pero, ¿cómo llegó la familia de Don Robert Kardashian a Estados Unidos? ¿Cómo está eso de que la profecía de un niño de 11 años los llevó a huir de su tierra natal? ¡Qué terrible acontecimiento estuvieron a nada de no poder evitar! ¿Por qué Chloe ha sido la única acusada de fingir su herencia? ¿Y qué tan importante es para ellos criar a sus hijos para que conozcan sus raíces? ¡Interesante, verdad! ¡Pues suscríbanse al canal, activen las notificaciones y quédense con nosotros que ya les cuento la historia completa! Ambos lados de la familia de Robert Kardashian habían huido de su Armenia natal por la misma razón, los trágicos acontecimientos que ocurrieron a los habitantes del país entre 1914 y 1923. Durante esos años, las fuerzas del Imperio Otomano los persiguieron y expulsaron, y además acabaron con la vida de un millón y medio de armenios étnicos. Y sí, los tatarabuelos de las famosas hermanas también decidieron dejar su tierra natal por esa misma razón. Según los documentos desenterrados por el Mail Online, podemos averiguar el viaje de la familia. Por parte de su abuela, la familia huyó de la ciudad de Erzurum, que en ese entonces estaba en Armenia y era gobernada por el último zar ruso, Nicolás II. Fue allí donde, a principios del siglo XX, el patriarca de la familia, Jovan Esmiroyan, decidió tomar a su esposa Lucia y a su hija Bartan Osh y marcharse a Estados Unidos. En otra parte del país, la familia Kardashian, o mejor dicho, Kardashov, como se les conocía en ese entonces, estaba pasando por algo similar. Eran rebeldes algo religiosos que estaban en desacuerdo con la fe ortodoxa en su tierra natal, lo que ya antes les había hecho huir de la persecución de otro lugar más profundo en Armenia, y se establecieron en el pueblo de Karakale, que hoy es un puesto avanzado totalmente musulmán al este de Turquía, donde las ruinas de las antiguas casas siguen en pie hasta hoy. La razón de los problemas de la familia era que formaban parte de una secta llamada los Molokan, que literalmente se traduce como amantes de la leche, ya que se sabe que beben este lácteo y otros alimentos prohibidos en los días de ayuno. Algunos también eran conocidos como saltadores que lloraban en el aire, levantando sus manos en alto durante los servicios de la iglesia, y eran pacifistas y se adherían al poder de la profecía que, por cierto, como ya se los contaré en un momento, fue lo que terminó salvándoles la vida. Todo comenzó con la leyenda de que en la década de 1850, un niño analfabeto de 11 años de edad llamado Efim Klubnikin escribió una profecía. Un extracto del escrito decía lo siguiente, Los que creen en estas palabras irán de viaje a una lejana tierra, mientras que los incrédulos permanecerán en su lugar. Nuestra gente hará un largo viaje sobre las grandes y profundas aguas. Gente de todos los países irá allí. La parte más importante de su profecía era la predicción de la Gran Guerra y las cosas horribles que su pueblo tendría que soportar a manos de los otomanos. Y como muchos otros, el bisabuelo de Kim, Tatos, haría caso a la advertencia de Efim. El registro obtenido por el Mail Online mostró que en septiembre de 1913, a los 17 años, abordó el SS Köln desde Bremen, Alemania, y se dirigió a Boston. Mientras atravesaba el país, se encontró en Los Ángeles, justamente la ciudad donde su familia se haría famosa. Abrió un negocio de recolección de basura y se casó con otra inmigrante de Caracale, Hamas Shakarin. Unas semanas después, sus padres también harían el mismo viaje. Fue allí donde la hija de Bartan Osh, Hai Gohi, más tarde conocida como Helen, quien por cierto tenía el pelo rubio, se unió a la familia Kardashian después de casarse con Arthur y juntos pusieron un negocio de empaquetado de carne en el sur de California. La pareja tuvo un hijo llamado Robert Kardashian. Y bueno, no creo que tenga que contarles el resto de la historia, ¿verdad? Así que como pueden ver, la familia Kardashian es tan armenia como podría ser, remontándose a varias generaciones. Por esa razón, Kim no debió haberse sorprendido cuando en 2011, durante una aparición en el programa Lopez Tonight, revelaron los resultados de una prueba de ADN que se había llevado a cabo antes del rodaje del programa. Los resultados mostraron que Kim era 94% armenio y 6% nativa americana, eso último posiblemente del lado de la familia de Kris. Ese mismo año, la señora Kardashian West también mostró su enfado con la revista Cosmopolitan. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque había participado en una sesión de fotos con la publicación que acabaría en sus tomos internacionales. Según TMZ, a sus representantes se les dio una lista de los diferentes países que utilizarían las fotografías. Sin embargo, Turquía no era uno de ellos. Las fuentes dijeron que si ella lo hubiera sabido, nunca lo habría aprobado. Para echar más sal en la herida, la revista se publicó en abril, mes en que los armenios conmemoran los crímenes cometidos contra su pueblo, lo que tanto Turquía como Azerbaiyán niegan hasta el día de hoy y dicen que jamás ocurrió. Kim habló de eso en su blog y dijo que su herencia armenia significa mucho para ella y que había sido educada para estar increíblemente orgullosa de los antecedentes y la cultura de su familia. Y ya que lo mencionamos, ninguna de las hermanas ha renegado nunca de sus orígenes. En 2008, unos meses después de que su abuela falleciera, Kim compartió una publicación en la que escribió sobre su recién fallecida abuela y contó que era una típica abuela armenia que siempre cocinaba las mejores comidas tradicionales, especialmente el desayuno favorito de las hermanas llamado bishi, una especie de pancakes fritos cubiertos con mucha azúcar. ¡Ay, suena riquísimo, ¿no, Curiosos? Y hablando de comida, ese fue uno de los aspectos más mostrados durante su viaje a esa tierra ancestral en 2015. Durante esa visita, en las fechas que marcaron el centenario de las atrocidades cometidas por los otomanos, Kim y Chloe, junto con Kanye y North, visitaron el país. Fueron a la capital de la ciudad, Erevan, en donde Chloe compartió una foto de ellos frente a la estatua de la madre Armenia. En la publicación habló sobre la historia del país y mencionó a aquellas mujeres que tomaron las armas para ayudar a sus maridos en los enfrentamientos contra las tropas turcas y los kurdos. Durante la visita, las mujeres Kardashian además se reunieron con el primer ministro armenio. Según la revista People, durante ese tiempo las hermanas prometieron que usarían su plataforma para hablar de los crímenes cometidos contra su pueblo. La radio pública de Armenia también informó que el ministro había aplaudido el hecho de que ninguno de los miembros de la familia haya olvidado sus raíces y añadió que esperaba que su visita hiciera que el país fuera más conocido. Las hermanas se disculparon por no hablar el idioma y dijeron que ya lo estaban aprendiendo. ¿Será que ahora, cinco años después, ya lo hablen al cien por ciento? Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe hablar armenio? Y como su herencia es tan importante para las hermanas, también la transmiten a sus hijos y les enseñan sobre ella. Por ejemplo, la conexión del nombre Mason fue lo que convenció a la hermana mayor, Kourtney, de llamarlo así. Hablando con la revista Life & Style, ella misma reveló que había hablado con su tía sobre las diferentes opciones de nombre y ella le dijo que Mason significa lo mismo en inglés que Kardashian en armenio, es decir, un trabajador de la piedra. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de mencionar cuando el año pasado la familia Kardashian West, así como Kourtney y sus hijos, volaron a Armenia en donde Kim y sus hijos fueron bautizados. Compartiendo fotos en su cuenta de Instagram, la señora Kardashian West fue bendecida por haber hecho eso en la santa sede de la catedral de Echmiatsin, una de las principales de Armenia. También añadió que la iglesia había sido construida en el año 303 después de Cristo. Pero, por supuesto, incluso cuando las hermanas están haciendo algo bueno y están orgullosas de sus orígenes, nunca faltan a los que nada les parece tan lindos ellos, ¿verdad? Esta vez, a la que le dieron con todo fue a Chloe. ¿Y por qué? Tal parece que la gente asume que ha estado fingiendo su herencia a Armenia. Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? Resulta que compartió una foto suya en Instagram con un collar bastante grueso. En la descripción de la imagen explicó que el extravagante accesorio era en realidad el escudo de armas armenio, a lo que un montón de gente le recriminó por el hecho de no ser Armenia. Eso porque, como los fans del programa saben, hace tiempo que se viene especulando sobre la verdadera identidad del padre de Chloe. Muchos han llegado a decir que ella es fruto de la supuesta aventura de Chris con O.J. Simpson. Pero bueno, de ese tema ya hemos hablado infinita de veces, así que mejor continuemos. Desgraciadamente, en fechas recientes volvió a estallar un conflicto entre Armenia y su vecino Azerbaiyán. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, aunque el actual conflicto comenzó en 1988. La razón de ello es que ambos países habían estado luchando por el territorio de Nagorno-Karabaj, que alberga a unas 150 mil personas. Internacionalmente se reconoce como parte de Azerbaiyán, pero es reclamado y gobernado por personas de etnia armenia. Hubo un cese al fuego desde 1994 y, aunque se han producido ataques a lo largo del año, nada ha sido tan malo como los recientes enfrentamientos que se han vuelto a producir en la región en disputa y que han dado lugar a que ambos países declaren ley marcial. Siendo orgullosamente armenia, Kim publicó en su cuenta de Instagram un video en el que anunció que donaría un millón de dólares al fondo armenio e invitó a sus fans a hacer lo mismo. Además, también explicó que el dinero recaudado se utilizará para ayudar a los civiles que han sido afectados o desplazados por el conflicto. Kourtney y Khloe también anunciaron que habían donado, aunque no revelaron las cantidades. Así, las hermanas Kardashian están criando a sus hijos y enseñándoles sobre sus orígenes. Pero, ¿qué pasa con las hermanas Jenner, cuyo padre es el ex atleta olímpico Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn? Bueno, por el momento sabemos únicamente de Kylie, mamá de la pequeña Stormy. A pesar de vivir una vida de bajo perfil y no hacer demasiadas entrevistas, Travis Scott habló con Chase B y contó cómo él y Kylie están criando a su hija para que sea una mujer fuerte. Hablando de su pequeña princesa, dijo que siente que ahora es mucho más importante proteger a las pequeñas de origen afroamericano y asegurarse de que tienen acceso al conocimiento y la información para saber cómo moverse en este mundo, cómo ser fuertes y cómo no tener miedo de tomar riesgos para sobresalir en cualquier actividad. Entonces, curiosos, ¿conocían toda la historia de la herencia armenia de las Kardashian? ¿Hay algo en la historia de sus ancestros que los haya sorprendido? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!